Son las inspiraciones de Adrián Lleves Me tienes loco con tu mirada tan tierna Y tan sublime que me hace estremecer Cuando te miro hasta me tiemblan las piernas Porque eres todo loco, un hombre anhela tener Quizá que le gusta a mi compay, Irvisa Y cada día quisiera despertar Imaginando que conmigo estarás Y la fragancia dulce de tus cabellos Sea el motivo que alimente mi soñar Mi amor Eres tu mi gran pasión y mi gran amor Te metiste en mi con grata emoción Llenando mi vida de felicidad Quiero que nunca termine esta bella ilusión Por siempre ser dueño de tu corazón Que Dios nos bendiga por la eternidad Música Eres tu mi gran pasión y mi gran amor Te metiste en mi con grata emoción Llenando mi vida de felicidad Quiero que nunca termine esta bella ilusión Por siempre ser dueño de tu corazón Que Dios nos bendiga por la eternidad Música Podrán existir miles Pero ninguna Ninguna como tú Chichi Música Pueden existir muchas mujeres Pero ninguna como tú Eres la que mi corazón quiere Y la que me colma de virtud Música Aunque me rode mucho placer Eres en mi sendero aquella luz Y siento que mi alma se desvanece Si en mi vida no estás tú Siento que mi alma se desvanece Si en mi vida no estás tú Música Eres mi nena consentida Contigo siempre quiero estar Eres mi prenda favorita La dueña de la inmensidad Música 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 Eres mi nena consentida Contigo siempre quiero estar Eres mi prenda favorita La dueña de la inmensidad Para Maylin Quintero Allá en Monagrillo Música 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 Música